El FBC Pierola quiere salir de la zona de descenso y tomó decisiones rápidas. Trajo nuevos refuerzos de Lima para asegurar la permanencia. Las expectativas para nosotros hoy en día que hemos venido acá a aportar al club es no dejar que descienda. Sabemos que está en una complicada posición, sabemos que depende más de nosotros que de otros equipos. Tenemos que aportar al 100%, para eso nos estamos viniendo. Hemos venido entrenando recién de una semana con el club, pero sí hemos agarrado ritmo. Estamos bien en lo que es el tema de la altura, nos ha chocado y creo yo que si Dios quiere el domingo el profesor se dispone de nosotros. Debutaremos y jugaremos, lo daremos al 100% de nosotros también. A mí me pueden usar como 10, volante, por derecho, por izquierda o delantero. Eso ya decide el profe, estamos a la expectativa del profe también. Que la gente y la hinchada nos apoyen, que es lo importante para el grupo. Michael Gavidia de 23 años y Christopher Cosar de 20 años ya están entrenando con las ardillas y esperan aportar al equipo para salvarlo del descenso. Ambos jugadores son del Callao Lima. Claro, a eso hemos venido y la meta está que tenemos que sacar sí o sí los resultados para el bien del equipo del Pierola. Dar lo mejor de nosotros. Ahorita, como les digo, recién tenemos 5 días entrenando con el club, pero vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que nosotros hemos venido entrenando ya desde que hemos estado en Lima y hemos agarrado ritmo rápido acá, no nos ha chocado la altura. Ahora, con lo que es el tema futbolístico, esperemos que el profesor disponga de nosotros, como te dije, y ver si podemos jugar el domingo y aportar lo que se pueda para el club y no dejar que pase nada malo con el club tampoco. ¿Cuántos juegos juegas? Juego de 6 y de 8 también juego.